Hace un año que Garmin presentó su tecnología de carga solar para sus relojes Fenix 6 Este año lo han ampliado a la gama Instinct y han actualizado los modelos Fenix 6 Pero bueno, la tecnología sigue siendo la misma que el año pasado Y os quería traer una review a conciencia y a profundidad Luego de probar un reloj con carga solar para ver si realmente funciona En días que no sean tan soleados o en países que no sean soleados como Alemania Así que si no sabéis cómo funciona la tecnología solar en un reloj Y si realmente te permite cargar un reloj solamente con el sol No te vayas lejos y suscríbete aquí abajo Vale, vamos a comenzar con el modelo que estamos analizando Es el Fenix 6X PreSolar Es uno de los relojes más pepinos de la gama Fenix de Garmin Actualmente este reloj lleva un año en el mercado pero la tecnología no ha cambiado Y bueno, entonces os preguntaréis ¿Esta tecnología solar te va a permitir usar un reloj sin conectarlo a la corriente? No, este es un reloj que necesita estar conectado a la corriente Pero la carga se realiza cada 21 días Esto es una locura a nivel de un reloj inteligente Y si lo utilizas con el sol vas a tener entre 2 y 3 días más Y realmente eso se cumple Bueno, vamos a verlo poco a poco Para comenzar os quería explicar que la tecnología solar funciona en dos puntos en este reloj Vais a ver que alrededor del reloj tienes una esfera Que tiene una conductividad o una eficiencia del 100% de energía solar Es decir, todo el sol que recibe lo transfiere en energía Pero esto es de aproximadamente un milímetro de diámetro Ahora, luego el panel de transparente También sigue siendo solar pero la eficiencia es de tan solo el 10% Esto es la primera generación de relojes solares Esperamos que con la siguiente generación, Garmin Apure esta tecnología y lleguemos a un 15 o un 20% Para pasar de estos 21 más 2 o 3 días de solar A un 21 más 3 o 4 días de energía solar Así que bueno, ya sabéis Cómo funciona este reloj En lo que es la parte tecnológica Bueno, realmente hay muchas más cosas por detrás Pero os preguntaréis ¿Por qué hay relojes que funcionan solamente con energía solar? Como ciertos Casio Que con solamente recibir energía solar Ya funcionan Para que os hagáis una idea En la pantalla de estos relojes suele ser bastante grande La tecnología que llevamos por detrás es bastante completa Es decir, tienes un reloj con Bluetooth, GLONASS, GPS, acelerómetros, giroscopios, Spotify Métodos de pago, mapas, Wi-Fi y demás tecnologías Así que de momento es imposible que la tecnología te permita cargar el reloj solamente con el sol Y lo que se han hecho bien desde Garmin Es permitirte ver esta información en la pantalla Ya que según el fabricante para que puedas pasar de estos 21 más 2 o 3 días con el sol Necesitas 3 horas de sol con 50.000 lúmenes ¿Y qué son 50.000 lúmenes? A ver, 50.000 lúmenes es un día soleado sin nubes Si tenéis nubes, lógicamente estos lúmenes van a bajar Y lo vais a poder apreciar en el reloj Tanto en el widget de la pantalla principal Como en los widgets secundarios Vais a tener varios widgets donde vais a poder ver cuánta energía solar ha recibido durante el día Si os vais a la aplicación Garmin Connect vais a poder ver el histórico Para que os hagáis una idea si en ese día había o no había sol Y bueno, quería hacer una pausa para que os hagáis una idea Mirad, este es el cielo Son las 6 y media de la tarde Ya no hay sol directamente Está bastante nublado Y entonces, bajo este caso ¿Se recarga el reloj o no se recarga el reloj? Vamos a verlo Como os comenté, a ver si tengo algo para enseñarles La llave, esperemos que no me roguen la casa al enseñarles mi llave Así que bueno, este es el indicador de sol Como podéis ver No se ha movido ni un poquito Porque con un cielo tan nublado y a estas horas del día Pues no vais a tener sol Así que os hacéis una idea Si este es el clima que vais a tener en vuestro país Es un poco difícil que el reloj os cargue Pero si vivís en España o en el sur O tenéis bastantes horas de sol Pues vas a tener más probabilidad de que cargue Da igual si es invierno o verano Y este es el pequeño arito que os comenté Que tiene una efectividad del 100% Y luego el cristal es de un 10% Bueno, espero que os haya servido esto Seguimos con el otro chico que está hablando Ahora, estamos hablando del 6X Pro Solar Es el reloj más grande de Garmin Que tiene más pantalla Pero también tiene más área para recibir el sol Si os vais a modelos como el Fenix 6S Que es diseñado para muñecas pequeñas Lógicamente la batería del reloj Se reduce mucho Porque la batería interna es más pequeña Y la superficie de contacto También es más pequeña Os estoy dejando tablas comparativas Con los diferentes modelos Para que os hagáis una idea De cuánto podéis extender la batería De vuestros dispositivos con el sol Ahora, si os preguntáis Si en otoño o en invierno Os va a funcionar esta tecnología Lógicamente dependerá mucho del país Para que os hagáis una idea Una bonita primavera en Alemania Con sol directa de sol Os va a permitir tener Estos 50.000 lúmenes de sol Ahora, en Barcelona Que estamos entrando a otoño Y los días empiezan a ser más oscuros Salís de la oficina a las 6, 7 de la tarde Ya empieza a ser de noche Pues lógicamente no vais a tener Este plus de energía Así que, ¿cuándo vais a apreciar Este 5 o 10% más de batería? Cuando vayáis a realizar deportes Como bicicleta, senderismo, trekking Vais a tener más luz directa de sol Vais a poder ampliar este plus de batería Y si os estáis preguntando Si vale la pena pagar los 100 o 150 euros De más por el 6X Pro Solar A ver, yo creo que vale la pena Porque estamos comenzando Ya que un reloj Fenix 6 Está entre los 500 550 euros de precio base Y si añadís la función solar Sumáis unos 100, 150 euros Los vale ¿Los vale por este 5 o 10% de batería? Un poco sí Pero recordad que Comenzáis a tener versiones Pro Solar Cuando incluís funciones bastante útiles La principal y la más interesante Son los mapas El 6X Pro Solar Tiene mapas Como os podéis dar una idea Como un Google Maps Lógicamente No es la misma interfase No tenéis la pantalla táctil Pero vais a poder ver senderos Es decir Si estáis caminando por un sendero Y tenéis duda Si es para el izquierdo o la derecha Si no tenéis los mapas por debajo Siempre te queda un poquito la duda Y tienes que caminar unos 10, 15 metros Para que afine el GPS Y ver si has cogido el sendero correcto Si tenéis mapas en el reloj Esta tarea es bastante más fácil Además te permite ver si hay reachol o cerca Un poco el desnivel Así que por estos 100, 150 euros Vale la pena tener los mapas Otra funcionalidad que vais a ganar Con los 6 Pro Solar Y estos 100, 150 euros Es Spotify Y bueno Deezer o las aplicaciones De terceros Que te permitan tener música en el reloj Personalmente es algo Que no utilizo mucho Pero bueno Hay gente que les gusta salir A correr a la montaña Sin llevarse el móvil Así que va bien Otra funcionalidad también Que va amarrada de Spotify Es tener wifi en el dispositivo La ventaja de esta funcionalidad Es bueno Lógicamente que Spotify Se sincronice Para descargar las músicas En el reloj Otra funcionalidad También bastante interesante Es que se sincronice el reloj Tus rutas Que has generado en Wikiloc En Commod O en otra aplicación de tercero Pasen directamente al reloj Sin tener el móvil Esto es práctico Si llegáis a casa Y no queréis conectar al móvil Bueno A mí tampoco es que me haga mucha falta Siempre lo conecto al móvil Se sincroniza con el móvil Descárgalo Lo que tenga que descargar Y listo Y por último Una funcionalidad Que me han estado preguntando Y que no dispone El Fenix 6X Pro Solar Y ninguno de los relojes De Garmin Es el autodireccionamiento De ruta Es decir Si os salís del camino El reloj No va a recalcular la ruta Uno Porque consumiría Muchísima batería Necesitas un procesor Bastante más potente Del que se puede incluir En el reloj Para hacer un recálculo De ruta Así que olvidaros De tener recálculo De rutas En un reloj Tan pequeño Si queréis tener Un recálculo De rutas Tenéis que iros A la serie Garmin Edge 530 830 O 1030 Estos dispositivos Por tener una mayor pantalla Un mayor procesador Y mayor batería Si que pueden hacer Este recálculo De rutas O llevarte Al punto de inicio Así que Tener en consideración Esto Garmin Lo que son relojes De las series Fenix No tienen recálculo De rutas Edge Si que los tiene Otro detalle Sobre la pantalla Está protegido Por Gorilla Glass 3 Es una tecnología Que ya viene siendo Usada en los móviles La 1 La 2 La 3 Yo creo que en móviles Están en la 4 O la 5 Pero que funciona Muy bien En los relojes De Garmin Nunca he tenido problemas De que se vaya a rayar Y es muy importante En un reloj solar Que no pierdas Esa eficiencia Ya que es muy poquita Y si la vas perdiendo Pues vas desgradando En el tema de la batería Bueno Así que ya vistes Un poco el reloj Vámonos a la mesa de pruebas Para enseñaros Estas funcionalidades En el reloj Y os hagáis una idea Lógicamente Al estar en interiores No tenemos nada de sol Y durante el día He estado trabajando En la oficina Así que tampoco Vais a ver Nada de sol Pero como habéis podido Ver en los planos Que hemos grabado En el exterior Cuando llegue más sol Vais a poder ver Las variaciones de sol En este gráfico lineal También tenéis un widget Si os desplazáis Para abajo Si no lo tenéis Lo podéis añadir Os vais al final del reloj Un poquito más Yo tengo widgets De todo Y editar Añadís el widget Que os necesites Pero bueno Vamos a ver el solar Uno más Uno más Uno más Uno más Y acá está Solar Lastimosamente Todo el día de hoy He estado dentro de casa Así que no vais a poder Haber nada de actividad solar Pero bueno En los planos que os dejo Veis el reloj En exteriores Lo que sí podéis verlo Es en la aplicación Garmin Connect Para verlo en la aplicación Garmin Connect Simplemente clicáis en el reloj Os vais a intensidad solar Y como veis En el día de hoy No he tenido nada de sol Pero si vais a días anteriores Vais a poder ver El histórico De cuánto sol habéis recibido Bueno De cuánto sol Ha podido aprovechar el reloj Gracias a su pantalla Así que bueno No hay más que explicar Sobre la funcionalidad solar Si queréis ver la review completa Tengo una review completa Sobre el Garmin Fenix 6 Que no es el modelo solar Pero que comparte Muchas de las funciones Y ya estamos de vuelta Bueno Así que ya sabéis Como conclusiones ¿Un reloj solar vale la pena? Sí Si ya estás dispuesto A gastarte entre 600 y 800 euros Dependiendo del reloj solar Que quieras Sí que los vale Tienen muchas funcionalidades Muy útiles Y la carga solar Mola Bueno Espero que os haya gustado todo Eso ha sido todo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!